va a repetir esta oración con todo de todo su corazón creyendo lo que lo que vamos a lo que estamos hablando lo va a repetir de todo su corazón dígale dios todopoderoso en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tú entres a mi vida dice tu palabra señor que todo aquel que cree en jesucristo como señor y salvador es salvo le son perdonados todos sus pecados y su nombre es escrito en el en el libro de la vida por eso en este momento yo acepto que jesucristo es el cordero de dios el que vino a este mundo a pagar en carne y sangre por todos los pecados de la humanidad y especialmente hoy yo creo que en esa cruz del calvario jesucristo pagó por todos mis pecados te acepto señor jesucristo como el único y suficiente salvador de mi vida y te invito señor ven a morar a mi corazón hoy te abro las puertas de mi corazón y creo en ti como mi salvador como mi dios te doy gracias porque a partir de este momento mi vida es cambiada y es transformada porque una vez que alguien te recibe la vida no es la misma el dador de vida ahora viene a morar a mi corazón ese dador de vida es jesucristo y yo creo que jesucristo es ese dios poderoso para el cual no hay nada imposible por eso señor jesucristo en este momento yo creo que tú eres el salvador de mi vida que tú eres el que me libra de todo mal tú sabes señor la situación que estoy enfrentando tú sabes señor lo que hay en mi cuerpo se ha diagnosticado un virus pero ahora a través de jesucristo tú dijiste señor que el que cree en jesucristo como señor y salvador es heredero de bendición y parte de las bendiciones ganadas en la cruz del calvario es el derecho a la sanidad como hijo de dios tengo derecho a la bendición de la sanidad y en el nombre de jesucristo de nazaret yo creo en esta promesa yo creo en esta bendición y lo creo con todo mi corazón y la tesoro en mi corazón que como hijo de dios mi señor jesucristo es poderoso para deshacer toda obra de enfermedad todo virus que